El marketing de afiliados es una excelente manera de generar ingresos para tu negocio. Es un modelo de marketing en el que los afiliados promocionan productos o servicios a cambio de una comisión por cada venta hecha. Esta forma de marketing ofrece beneficios a los afiliados y a los anunciantes, como una mayor visibilidad en el mercado, mejor conocimiento de los productos para los afiliados y una mayor ventaja competitiva para los anunciantes. Además, es una forma eficiente de llegar a un público objetivo en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, es una forma eficaz de aumentar los ingresos de tu negocio.